Hola, buen día. En esta presentación voy a hablar acerca de hemorragia anteparto. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a partirla por la definición, las principales características. Vamos a ver sus causas, que pueden ser tanto uterinas como extrauterinas. Y luego de las causas uterinas vamos a ver las más importantes, que son placenta previa, desprendimiento placentario, la rotura uterina y la rotura de vaso previa, que son los cuadros más graves que vamos a revisar. Posteriormente vamos a ver un par de estudios relacionados con este tema y finalmente las conclusiones. La hemorragia anteparto se trata del sangrado vaginal en una mujer embarazada que se produce después de las 20 semanas de gestación. En otro lugar aparecía descrito después de las 24 semanas, pero en general es el sangrado de la segunda mitad del embarazo, que no se relaciona con el trabajo de parto porque sería hemorragia intraparto. Pero en general, en esta presentación vamos a hablar un poco de las patologías que producen tanto hemorragia anteparto como intraparto. Afecta aproximadamente entre un 4 o un 5% de los embarazos y esto es tanto de cualquier origen, ¿cierto? Tanto genital como extragenital y genital abarcando tanto origen vulvar como vaginal o cervical y el origen uterino que es lo que más nos importa, ¿cierto? Porque va a afectar o podría afectar el bienestar fetal. Y es importante saber del manejo de la hemorragia anteparto porque es una causa de mortalidad tanto materna como perinatal súper importante. Las causas extrauterinas de este cuadro son en el fondo causas que nosotros podemos descartar mediante el examen físico y también pueden ser causas frecuentes como la eliminación del tapón mucoso, el sangrado proveniente desde el electropion, por ejemplo, una vulvovaginitis que provoque inflamación importante, que nos pueda provocar este sangrado, la presencia de infecciones del tracto urinario, que provoquen sangrado desde la uretra, por ejemplo. Y otras causas que pueden ser un poco menos frecuentes como lesiones traumáticas de vulvovagina que también pueden tener nuestras mujeres embarazadas, el sangrado proveniente de hemorroides, por ejemplo, o tumores tanto del cérvix como de vagina o de vulva. Las causas de origen uterino, que son las que más nos van a importar, ¿cierto? Por la posible afectación fetal, están dadas principalmente por el cuadro de desprendimiento placentario y placenta previa. Menos frecuentes, pero no menos importantes, van a ser la rotura uterina y la rotura de basa previa. Y excepcionalmente se describe que podría provocar hemorragia también un coriocarcinoma, que en general no se da con este tipo de embarazo, ¿cierto? Ya de la segunda mitad. Y la rotura prematura de las membranas jugulares está descrito que podría provocar cierto cuadro de sangrado. El enfrentamiento clínico de una mujer embarazada que nos va a venir a consultar por un sangrado genital, lo primero que nosotros vamos a evaluar, ¿cierto? Son sus signos vitales. Y lo que nos va a levantar la alerta, ¿cierto? La presencia de taquicardia, la presencia de hipotensión. De inmediato vamos a auscultar los latidos cardíacos fetales. Si es que son auscultables, si es que están en frecuencia normal, vamos a continuar con nuestro examen. Preguntarle, por ejemplo, a la paciente aproximadamente cuánto fue la cuantía del sangrado antes de llegar al hospital y nosotros valorar un poco subjetivamente cuánto es la cantidad del sangrado actual. Y posteriormente, o sea, en el fondo, parte de la evaluación también va a ser la ecografía como principal estudio para valorar en el fondo que hay un bienestar fetal conservado o haya, por ejemplo, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, ausencia de movimientos fetales y la valoración de la placenta va a ser como nuestro principal objetivo en esta ecografía como de choque. Si nuestra paciente está estable, ¿cierto? Si podemos examinarla, es importante realizar tanto un examen físico de los genitales externos como una especuloscopía como para descartar todos estos sangrados de origen no uterino y en el fondo, certificar que el sangrado provenga del orificio cervical externo. No así realizar un tacto vaginal hasta no haber descartado un cuadro como placenta o basa previa que podrían romperse, ¿cierto?, a través de nuestro tacto vaginal. La placenta previa es el principal cuadro que nos da sangrado de la segunda mitad del embarazo y se trata, su definición en el fondo, es la implantación de la placenta en el segmento uterino y que llega a contactar o a ocluir el orificio cervical interno. Ya no se habla, por ejemplo, de placenta previa, marginal o oclusiva total, sino que todas estas placentas son placentas previas y existe el cuadro de placenta de inserción baja que es aquella que se encuentra cercana al orificio cervical interno a menos de 2 centímetros de este. Principalmente este cuadro produce un sangrado cercano al tercer trimestre o en el tercer trimestre no asociado a contracciones uterinas, no asociado a dolor y de una cuantía que puede ser escasa a severa. Los factores de riesgo para presentar placenta previa son una edad materna mayor de 35 años, la multiparidad, el embarazo múltiple, las pacientes fumadoras, grandes fumadoras principalmente, las pacientes usuarias de cocaína, el antecedente de cirugía uterina como cesárea o una miomectomía transmural, legrados uterinos también han presentado asociación y el hecho de haber tenido una placenta previa en un embarazo anterior tiene una recurrencia desde un 4 a un 8% en un futuro embarazo. Cuando nosotros diagnosticamos una placenta previa no siempre va a estar presente como previa al final del embarazo, al momento del parto, ya que existe una migración placentaria producida por el crecimiento del útero a medida que nos vamos acercando al término. Por ejemplo, si diagnosticamos placenta previa entre las 20 y las 23 semanas, solamente el 45% de esas placentas van a persistir como previa al momento del parto versus un 71%. Acá hace la diferencia con las pacientes que tienen versus la que no tienen antecedente cesárea. Las pacientes que tienen antecedente cesárea y se les diagnostica placenta previa tienen menos posibilidad de que la placenta migre y que no persista. Al momento del parto, si la diagnosticamos entre las 24 y las 27 semanas, por ejemplo, el 56% va a estar presente al término si es que no hay cicatrices previas y el 84% si es que hay cicatriz de cesárea. Y ya si diagnosticamos placenta previa después de las 38 semanas va a ser aproximadamente el 90% de estas que persisten al momento del parto y a muy baja porcentaje va a migrar y no va a contactar el orificio cervical interno. Los riesgos principalmente asociados a la placenta previa es que produce este cuadro de hemorragia entre parto. Aproximadamente el 30% de las placentas previas van a sangrar, no todas van a sangrar. Y los riesgos principalmente asociados a esto son todos los riesgos asociados a la prematurés. Los embarazos con placenta previa tienen un riesgo relativo de prematurés de un 5,32% como aparece acá. Y en el fondo con todo lo que esto conlleva a la prematurés y el ingreso a UCI, el aumento de la muerte neonatal, la necesidad de ventilación mecánica, la hemorragia periventricular, la enterocolitis necrotizante y todas las complicaciones que nosotros conocemos asociadas a la prematurés. El diagnóstico de placenta previa se realiza mediante ecografía, principalmente se confinoja con ecografía transvaginal. Es importante evaluar cuando hacemos el diagnóstico de placenta previa, si es que existe un acretismo placentario concomitante, principalmente las pacientes que tengan antecedentes de cesárea y más aún si tienen antecedentes de más de una o más de dos o más de tres cesáreas. El manejo de este tipo de pacientes, ¿cierto? Siempre va a depender si la paciente está estable o inestable y del estado fetal. Pero en el fondo, si en nuestra primera evaluación no hubo como un cuadro de emergencia, vamos a monitorizar a nuestra paciente, reponerle fluido, estimando más o menos las pérdidas hemáticas que tuvo, los principales exámenes que nos van a importar van a ser el grupo sanguíneo, el paso factor RH, hematocrito, hemoglobina, las flaquetas. Si estimamos pérdidas mayores a entre 500 cc y un litro aproximadamente, van a requerir transfusión de sangre probablemente. Y dependiendo de si hay estabilidad o inestabilidad hemodinámica, va a ser el momento de la transfusión. Y en el fondo todas las placentas previas tienen indicación de cesárea. Por lo tanto, si una placenta previa se nos presenta sobre las 36 semanas y tiene un sangrado genital, la indicación es cesárea. Ahí no hay dudas en el fondo. Y si es sobre las 34 semanas, nosotros evaluamos a la paciente y en el fondo tiene un sangrado que puede que no sea tan importante, pero es persistente. También podríamos evaluar la interrupción inmediata por vía alta sobre las 34 semanas. Y la indicación como más absoluta en el fondo, si la paciente tiene contracciones uterinas como de trabajo de parto, la indicación es cesárea. Y la alteración del estado fetal, por ejemplo, con registro fetal alterado categoría 2 o categoría 3, también sería indicación de cesárea, ¿cierto? Por la afectación fetal. En caso contrario de que no tengamos un estado fetal alterado en un feto prematuro, por ejemplo, y tengamos un sangrado que se pueda controlar, vamos a intentar la maduración fetal de este feto, ¿cierto? Y si existen contracciones uterinas, podemos usar tocolítico, no indometasina porque disminuye la agregación plaquetaria y podría ayudar a la persistencia del sangrado. Pero sí podríamos integrar corticoides, mantener a nuestra paciente en observación, ¿cierto? Monitorizar mientras persiste el sangrado. Y si el sangrado cesá, quizás monitorizarla, observarla, ¿cierto? Un par de días fetalizar y posteriormente darla de alta con indicaciones precisas. Sobre el desprendimiento placentario, el desprendimiento prematuro de placenta normicerta, ¿cierto? Se trata del desprendimiento que puede ser parcial o completo de una placenta antes del parto del feto. Tiene una incidencia aproximada de un 2 a 10 por cada 1.000 partos. Y acá el sangrado, sí, en general, está asociado a dolor abdominal. Al examen físico podemos palpar, ¿cierto? Un útero hipertónico en este tipo de paciente. Y el sangrado va a ser de cuantía variable. Puede que no haya mucho o incluso que no exista sangrado genital y haber un desprendimiento placentario y principalmente el diagnóstico va a estar dado por la alteración del estado fetal asociado a este dolor y a este útero hipertónico. Los factores de riesgo para desprendimiento placentario es el que da más riesgo en el fondo es el haber tenido el desprendimiento prematuro de placenta en un embarazo previo que da un riesgo relativo de 8 a 10. Las pacientes usuarias de cocaína, por una razón que no está tan bien estipulada, tienen un riesgo relativo de 5 a 10 veces más alto de tener un desprendimiento placentario. El polidroamnios también tiene un riesgo aumentado. Los cuadros hipertensivos del embarazo tienden a ser más desprendimientos placentarios en el fondo eso se explica por la placentación atípica que tuvieron estas pacientes en el inicio de su embarazo que provoca como estas micro hemorragias que terminan finalmente por desplender la placenta. Eso principalmente también está dado mayormente en embarazos gemelares. El diagnóstico de desprendimiento placentario como ya venía adelantando es principalmente clínico y va a estar dado por la afectación del estado fetal asociada a este dolor y la presencia de sangra o genital y este hipertonio uterino. La ecografía en cambio tiene una sensibilidad más bien baja de un 25 o un 60% y lo que podríamos ver en la ecografía es la presencia de un hematoma retroplacentario por ejemplo, una placenta engrosada ver como detritus hiperecogénicos en el líquido amniótico que son principalmente como restos placentarios y coágulos que están flotando libremente en el líquido amniótico. Y el manejo, bueno, en general orientado como al shock, reposición de volumen estimar las pérdidas, ¿cierto? Y aquí habría que evaluar lo que principalmente se afecta en este cuadro es el estado fetal, ¿cierto? Entonces si tenemos un feto vivo en general vamos a hacer una cesárea de emergencia porque le va a estar o bradicárdico o con un registro fetal categoría por lo menos 2 y en el fondo como es todo un cuadro progresivo nosotros no podemos esperar con un registro categoría 2 sino que está indicada la cesárea de emergencia. Y con un feto muerto podríamos evaluar un parto vaginal si es que la paciente tiene las condiciones obstétricas favorables para un parto vaginal esto siempre tomando en cuenta que las pacientes con desprendimiento placentario y feto muerto tienden a ser más coagulopatía tienden a ser más coagulación intravascular diseminada por lo tanto hay que evaluarlas de cerca para ver si necesitan transfusión no solo de glóbulos rojos por las pérdidas sino que también de plasmas y plaquetas asociadas. Y si la madre y el feto están estable y el feto tiene menos de 34 semanas ahí se podría intentar un manejo más expectante intentar la maduración pulmonar por lo menos en verdad esto está descrito pero no sé no sé si sea tan así. Y siempre estar atento a la presencia de un útero de Cugelier que esto en el fondo está dado por la infiltración hemática a través de las fibras del miometrio que provoca en general una hemorragia del postparto que podría provocar una hemorragia importante en el postparto que incluso podría requerir de histerectomía en estas pacientes. La rotura uterina es un cuadro mucho menos frecuente tiene una incidencia del 0,3% en general se da durante el trabajo de parto y no generalmente no siempre va a estar asociado a un sangrado genital sino que el cuadro clínico más típico es el dolor abdominal de inicio súbito asociado a un estado fetal alterado y por ejemplo durante el trabajo de parto que perdamos el apoyo de la presentación fetal en la pelvis materna. Los factores de riesgo para presentar rotura uterina principalmente son las pacientes que tienen cicatrices uterinas previas la que da mayor riesgo va a ser la cicatriz corporal la presencia o sea se asocia con inducciones prolongadas de trabajo de parto el antecedente de haber tenido una rotura uterina previo de un riesgo muy aumentado de tenerla en un futuro embarazo y la presencia de manejo de gobierno de trabajo de parto con oxitocina tenía se supone una relación con el riesgo de rotura uterina pero las dosis en el fondo manejadas actualmente son seguras para evitar este tipo de riesgo el manejo de la rotura uterina siempre va a ser la cesárea de urgencia y en el fondo durante el intraoperatorio se va a evaluar si es que la rotura uterina que se presentó es reparable o no es reparable y ahí de acuerdo al expertiz del cirujano va a ver si se intenta una reparación de ese útero versus hacer una esterectomía de entrada la basa previa es un cuadro también super raro tiene una prevalencia de 1 en 2500 partos y es tan raro porque requiere que el cordón tenga una inserción patológica que puede ser manginal o en la mentosa la placenta y además tiene que tener una placenta que esté cercana al orificio cervical interno para que los vasos del cordón discurran cierto y pasen discurran a través de las membranas y llegando en el fondo justo al orificio cervical interno de nuestra paciente los factores de riesgo asociados a basa previa está descrito que la reproducción asistida por fertilización in vitro aumenta el riesgo la presencia de placenta patológica placenta bilobulada placenta baja y el embarazo multicample también es un factor de riesgo para esta patología y la inserción velamentosa de cordón que tiene que darse cierto para que los vasos estén expuestos sin la protección que les da la gelatina de Wharton el diagnóstico de rotura de basa previa va a ser principalmente clínico está descrito el diagnóstico ecográfico de basa previa y en el fondo se da aplicando el dobler color en el orificio cervical interno cercano a él cuando estamos sospechando esta patología y se puede ver de esta manera como como aparece en la foto cierto el manejo cuando hay rotura de basa previa es una cesárea más que de urgencia de emergencia y básicamente se produce una hemorragia masiva esta es una hemorragia fetal cierto entonces ahí cada segundo es importante para el feto y la verdad es que ahí la sobrevida de estos fetos es muy dependiente del tiempo que discurra entre la entre el entre la rotura y la y el pabellón ya vamos a avanzar con los estudios este es el el primer estudio que revisé se trata de la del desprendimiento placentario y se hizo un estudio que se publicó hace poco ahora en noviembre que es una revisión de fichas clínicas la verdad un gran estudio se revisaron 260 fichas que fueron casos de desprendimiento placentario y correlacionaron la estimación visual del cirujano independiente de su expertise y todo cualquier protocolo que se haya hecho en el fondo asociado a un desprendimiento placentario en este hospital durante el año 2018 se revisó cuánto fue lo que el lo que el cirujano estimó de desprendimiento con los resultados fetales observados y el principal outcome era el compuesto de morbilidad neonatal resultados perinatales adversos que se llama también y eso estaba dado por la presencia de de uno o más de convulsiones por ejemplo hemorragia intraventricular leucomalacia periventricular enterocolitis necrotizante muerte tanto neonatal como intrauterina y encefalopatía hipóxico isquémica y esto fue lo que se hizo cierto de los años 2008 a 2018 perdón hubieron 347 desprendimientos placentarios en este hospital y se incluyeron finalmente 260 casos y para los casos ellos los dividieron en tres grupos en grupo 1 el desprendimiento placentario había sido estimado en menor al 30% de la placenta en el grupo 2 el estimado era entre un 30 hasta un 49% de desprendimiento y en el grupo 3 el desprendimiento era de un 50% o más y se obtuvo en el fondo con una significancia con un p de 0,02 que en el fondo era mayor el compuesto de resultados perinatales adversos en el grupo 3 que era el desprendimiento mayor al 50% versus el grupo 2 y versus el grupo 1 que era menor a un 30% con los porcentajes que aparecen ahí de 7,2% de incidencia de resultados adversos en el grupo 1 11,7 para el grupo 2 y 27,3 para el grupo 3 también hubo diferencia significativa como en algunos parámetros individuales como el pH menor a 7,1 que se asociaba a inspelepatía hipoxico isquémica el AFGAR bajó 7 a los 5 minutos también tuvo mayor porcentaje en el grupo de 50% más la hemorragia periventricular y la enfermedad hipoxico isquémica por sí solas también tuvieron un aumento de su incidencia en el grupo 3 y analizaron la verdad muchos parámetros y acá quería destacar la coagulación intravascular diseminada que por ejemplo no tuvo caso en el grupo que tenía extención menor al 30% y fue aumentando aunque no fueron tantos casos cierto pero fue aumentando hacia el grupo 3 que era del desprendimiento del 50% o más ese era el primer estudio y este es un estudio que está en etapa 2 según lo descrito es un estudio que todavía no se publica y es un estudio randomizado que estaría realizando en Egipto ofrentemente con cuádruples ciegos ellos describen como los pacientes los médicos tratantes los revisores del material y los que hacen la estadística es un estudio controlado a través de placebo que mide la eficacia del uso de ácido tranexámico antenatal en mujeres con placenta previa sintomática que se presentan con sangrado o hemorragia anteparto está en fase 2 como dije y no tiene una fecha de publicación actualmente pero está demostrado en el fondo que el ácido tranexámico si atraviesa la barrera placentaria pero su uso no se ha visto relacionado con efectos neonatales por lo tanto esta podría ser una alternativa en los casos en donde estamos como en gris casos por ejemplo donde tenemos una placenta previa que está sangrando o que por ejemplo su sangrado recurre pero todavía no tenemos la adecuada edad gestacional como para interrumpirla con un resultado postnatal adecuado entonces esta podría ser una alternativa como entrante si es que este tipo de estudios se llegan a publicar las conclusiones de esta revisión la hemorragia la hemorragia anteparto es una causa de mortalidad perinatal importante el manejo de este cuadro clínico se basa principalmente en nuestra primera evaluación del estado materno y fetal asociado a la edad gestacional que tenga este fetito cierto es importante también dentro de nuestra evaluación excluir las causas de sangrado extrauterina o sangrado de origen cervical por ejemplo y que el sangrado en el fondo no provenga de la caudidad uterina que no esté afectando al feto aunque este sangrado como extrauterino igual puede provocar un sangrado materno importante y hacernos tomar decisiones las acciones de nuestro equipo van a tener que ser rápidas y requiere en el fondo de un equipo afiatado y entrenado como nosotros en el tú eso esta es mi bibliografía principalmente era de Labtoday y muchas gracias por ver esta presentación